El problema que tengo en esta moto es que no me está encendiendo del botón eléctrico. Lo primero que voy a realizar es comprobar que el voltaje que está enviando la batería sea el adecuado. Como podemos observar está dando un voltaje de 11.84. Con este voltaje encienden luces y funciona la bocina, pero no es suficiente para encender la moto. Para solucionar este problema voy a proceder a retirar la batería y a cargarla. En este caso usaré este cargador de baterías, pero si no quieren invertir en este dispositivo, también pueden llevar la batería a un taller de motos para que les colaboren con la carga. Conectamos el cargador de batería teniendo en cuenta la polaridad. El cable rojo es el positivo del cargador, lo conectamos al borne positivo de la batería. El cable negro es el negativo del cargador, lo conectamos al borne negativo de la batería como se observa. En ese momento inicia la carga de la batería, podemos observar en el display que está en 27%. Después de un rato la batería llega a su carga completa y procedemos a desconectarla. Medimos la batería después de la carga, nos da un voltaje de 13.1, con el cual la moto debería arrancar desde el botón eléctrico. Vamos a proceder a instalarla de nuevo en la moto y a realizar la prueba de encendido. Listo, la moto queda encendiendo de nuevo desde el botón eléctrico. Si te pareció útil el video por favor compártelo, dale me gusta y suscríbete para poder seguir dedicando tiempo a crear material de utilidad.